Hola a todos curiosillos, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo de Fabricando la Red. Sé que hace unos meses que no os damos vuestra dosis de curiosidad de semanal, pero fue para arreglar unas cosas del canal. Sin embargo, estamos de vuelta más fuertes que nunca para daros los temas más curiosos de la red, para que podáis comentarlos con vuestros amigos, familiares o pareja, o quien sabe, para haceros el listillo en vuestra clase. Hoy hablaremos de un tema que elegisteis vosotros en la pestaña de la comunidad, en la cual os recomendamos fijaros a menudo, ya que habrán más encuestas para poder decidir el tema que más prefiráis. Sin más dilación, y como veis en el título, hoy veremos el cómo se construyen los sombreros, una prenda de vestir la cual ha sido del folclore popular de muchos países, como en Estados Unidos, con el auge de los cowboys, los elegantes sombreros de la aristocracia británica, e incluso los cascos de los vikingos de hace cientos de miles de años. ¿Estás preparado? Porque si no lo estás, agárrate a algo, ya que os traemos un tema que te dejará en el suelo. Evidencias arqueológicas respaldan que los sombreros más antiguos podrían haber surgido hace 27.000 años en la actual República Checa. Los arqueólogos dicen que se han encontrado figuras de Venus que tienen peinados muy elaborados, los cuales podrían no ser peinados sino sombreros. En la antigua Grecia, los diversos tocados no solo servían para protegerse del sol, también mostraban el estatus de la persona. Por ejemplo, el sombrero frigio lo vistieron los esclavos que habían conseguido la libertad, posteriormente adoptado como símbolo de libertad en la Revolución Francesa. El protocolo de llevar sombrero cambió también durante la historia. Primero podría ser llevado siempre, incluso en sitios cerrados. En cambio, en el siglo XVII, con el impulso de la industria de la sombrerería, cambiaron los usos sociales. Era necesario cubrirse la cabeza en las iglesias y en recintos cerrados, e inclusive para iniciar el ademán de saludar. Según han explicado en el magazine de la primera, se empezó a utilizar el término en el siglo XX, cuando muchos artesanos se enfermaban por el hidragilismo o envenenamiento por mercurio. Y es que, por aquel entonces, los sombrereros utilizaban mercurio para procesar el fieltro necesario para fabricar los sombreros. Locura era lo que pensaba la sociedad que tenía John Etherington, el inventor del sombrero de copa en 1797. Su creación causó mucho revuelo y la gente se rayaba de él. Fue incluso acusado de escándalo público y arrestado. El periódico internacional The Times de Londres consideró que el único interés de la prenda estaba en el ridículo de su aspecto y que nadie lo compraría. ¡Error! Fue uno de los sombreros más vendidos y actualmente conocidos. No fue hasta el siglo XVIII cuando el uso del sombrero se extendió al sector femenino. Y fue en 1882 cuando se inventó uno de los sombreros más conocidos, el Fedora, para uso exclusivo femenino. El nombre Fedora surgió cuando el autor francés, Victorien Sardou, escribió el papel de la princesa Fedora Romanov, para la obra Fedora. Era en una prenda obligada hasta principios del siglo XX cuando se produjo una convulsión política y social y la moda también se vio afectada. La pintora Maru Jamayo contó en una ocasión, tras volver del exilio, una curiosa anécdota. Paseaba ella por la Puerta del Sol, allá por los años XX, junto a Margarita Mansos, Salvador Dalí y Federico García Lorca. Y a más mujeres no llevaban sombrero. Ella misma dijo, no se apedrearon llamándonos de todo. La curiosa historia sirvió para nombrarlas, después de un tiempo, aquellas artistas nacidas entre 1898 y 1914 como las sin sombrero, pues pasear sin la prenda suponía un acto de rebeldía y transgresión que en la autoridad, acostumbrados en general a no llevar sombrero, nos parece totalmente inimaginable. En los años 60, los sombreros comenzaron a ser especialmente menospreciados, pues se consideraban excesivamente refinados y clásicos, más propios de gente mayor. Si volviéramos a echar un vistazo a las fotografías antiguas, esta vez de los años 50, probablemente veríamos sombreros, pero muchos menos que en aquella época de los principios de siglo. Además, los modelos eran cada vez más sencillos y en algunas ocasiones se elegían simples tocados. De hecho, comenzó a ser bastante común ver gente con la cabeza al descubierto o en otras palabras, estos accesorios habrían pasado de ser obligatorios a una prenda socialmente aceptada, pero no requerida. Los años 60 marcaron un antes y un después para la moda. No solo figuras tan reconocidas como los Beatles o Elvis renegaron del uso del sombrero, sino que también el marketing comenzó a centrarse los jóvenes y los sombreros ya no entraban dentro de este target, pues se consideraban excesivamente refinados y clásicos, más propios de gente mayor. Desde entonces, los diseñadores han intentado una y otra vez ponerlos de moda, pero el concepto realmente no ha cuajado, más allá de algún caso concreto y una pequeña parte de la población a la que se les suele considerar más extravagante. En otras palabras, si un grupo de artistas jóvenes pasearan por Sol con la intención de transgredir un poco, deberían ponerse un sombrero para hacerlo, aunque en las circunstancias actuales es poco probable que llamara la atención, pero nos quitaríamos el sombrero por ellos. Antes de ver cómo son construidos los sombreros a día de hoy, recuerda suscribirte y darle un buen like, ya que un 99% de nuestros suscriptores no están suscritos. Y quién sabe, a lo mejor te aparece un sombrero debajo de tu almohada. Yo, la verdad, es que no me la jugaría. Para ver cómo se construyen los sombreros más rústicos del mundo, los de paja toquilla, primero tenemos que saber qué es esto. La paja toquilla es una planta silvestre que nace en la costa ecuatoriana, en el Cancón, Monte Cristi. Llega a crecer alrededor de 3 metros y solo crece en bosques húmedos tropicales en un periodo de 2 años, por lo cual, su fibra es la protagonista en el tejido de auténticos sombreros finos. El proceso comienza abriendo los tallos de la paja toquilla, se los golpea contra el suelo y el objetivo de aquello es buscar el corazón del tallo que se encuentra en la parte de en medio y suele ser de color blanco, aunque en algunos casos es de color beige. En el siguiente paso se pone a hervir la paja toquilla en una olla con leña. Con la ayuda de ambas manos se enrolla la fibra y esta es sumergida en un recipiente caliente por aproximadamente 1 minuto y 30 segundos. Secado ya, la paja toquilla se tiende en cordeles durante media hora. El inicio del tejido del sombrero se puede realizar de dos formas, tanto en la llamada el cangrejo en la cual se necesitan 8 hebras o en la cual llamada la esfera en la cual se requieren 16 hebras. Cabe recalcar que el estilo llamado la esfera en la cual se requerían 16 hebras es el tejido tradicional. Una vez hecho el anterior paso, el armado se ubica en un molde u horno de madera para comenzarlo a tejer. Para terminar el tejido de esta obra de arte es determinante el tiempo que se le quiera dar a la elaboración y la temperatura que haga. Dependiendo de estos dos factores se podrá realizar una de estas técnicas. Primero de todo se tendrá que decidir cuál va a ser la cimura de las hebras. Cuanto más finos sean las hebras, más tiempo va a tardar el sombrero en realizar. También se tendrá que decidir el tamaño del ala o también llamado borde en el cual si el ala es más corto se tendrá que realizar en menos tiempo. Tener en cuenta la temperatura en la que se están realizando los sombreros ya que si es una temporada fría se podrá tejer más horas y si es en caso contrario no. Estos sombreros se pueden realizar en un tiempo equivalente a tres semanas hasta seis meses aunque hay varias veces que inclusive llegan a tardar un año. Esto a veces se hace ver que estos sombreros son algo costosos pero esto es ya que no es una pieza hecha por una máquina sino que es un proceso realizado enteramente por humanos. Los sombreros campanas es decir sin forma se colocan en una prensa según los requerimientos del cliente en diversos estilos y tallas. Los más famosos son el clásico y el fedora. El color más tradicional es el color negro aunque se puede cambiar por el color que el cliente desee y la banda de sudor se coloca. Las bandas de sudor suelen ser 100% de algodón aunque hay veces que el cliente la desee de cuero. Esto no es recomendable ya que esta atrae demasiado calor y sudor. Interesante ¿verdad curiosos? Hasta aquí ha llegado el vídeo curiosillos pero no os tenéis que preocupar pronto os traeremos más vídeos de curiosidades de sofilantes para que podáis tener vuestra dosis de curiosidad semanal cubierta. Sin más que decir hasta aquí el vídeo de hoy ¡Adiós!